Estamos con el Intendente Municipal de Paisandú, Nicolás Olivera, al que le damos las buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio Somos de Acaballo a través del portal Somos de Acá de TV Río. Bueno, felicitarlo a ustedes por este emprendimiento, por esta cobertura también, de uno de los principales eventos que tiene el departamento en enero, que no es menor, que es nocturno, no es menor, y que ya está un poco en el calendario rojo de la gente aficionada a este tipo de actividades que es la Copla del Corocovo, y que bueno, que cada año se va superando, ¿no? Así que contento de estar hoy, una noche, si las hay, espectaculares para todo. Así que bueno, mucha gente acompañando, eso está bueno. Hoy hablamos con la gente de la organización, esto también es turismo para el departamento, no solo lo que es la playa, las termas, sino también el marco de público que se agolpa acá en el ruedo, hace que Paysandú también esté en el ojo. Por supuesto, acá viene gente de todos lados. Nosotros en enero tenemos esto, ahora el 10 de febrero tenemos la fiesta del tomate, la cata del tomate, o sea, se va nutriendo, hablábamos recién con un colega tuyo, el tema de termas, por ejemplo, colmado de gente, colmado como hace, no sé, muchísimos años que no se veía, y lo que eso indica es que, bueno, que cuando los ojos de todo el país están a veces puestos, y las luces están puestas para otro lado del país, bueno, tenemos cosas como esta, tenemos actividades, tenemos entretenimiento, tenemos lugares para disfrutar, que hacen del deleite de mucha gente que nos visita justamente producto de estas organizaciones. Jinetes de todo el país, pero también hablábamos que hay jinete de la región, de Argentina, Brasil, esto usted decía hace poco en el discurso de inauguración, hace poco esto no lo podíamos tener, los abrazos, y con los hermanos argentinos, los jinetes, también estuvimos conversando, y ellos se sienten muy conformes de estar en Paisandú. ¿Y qué le parece? Decíamos recién, los seres humanos valoramos las cosas cuando las perdemos, cuando se amaga perderlas, y nosotros tuvimos dos años con la pandemia, que mire que no poder brindar, no poder darnos un abrazo, no poder juntarnos, no poder venir a compartir una actividad como esta, la verdad que dolía, dolía. Y uno en ese momento veía con añoranza cuándo lo podía volver a hacer. Y bueno, ahora lo podemos hacer, ahora es el momento para disfrutar. Por eso yo creo que la gente se volcó masivamente a lo que es este tipo de actividad, y hoy una demostración de eso. También el tema de lo que es el cuidado de los animales, que usted decía, Paisandú está pionero también en el país con el tema del cuidado de los animales, demás lo que hace la comisión que tiene la intendencia, tanto por los caballos que están en la ciudad sueltos, que se ve el trabajo. Siempre usted sabe que a partir de estos eventos siempre aparece alguna voz que dice, que cuestiona el tema del bienestar animal, son animales en definitiva que están todo el año esperando este tipo de actividades. Están muy bien cuidados, tienen los mejores alimentos, la mejor alimentación, el mejor lugar dentro del establecimiento, y a veces son pocos segundos que forman parte de esta actividad y después vuelven a ese cuidado que se le da por parte del propietario. Entonces, la esencia de esto no es solamente el jinete, es el jinete con el caballo. Y todos son gente que cuidan el animal. El animal es un compañero de jinete, así que en ese sentido creo que tenemos que estar tranquilos que hay lugar para la tradición, hay lugar para el rescate de esa tradición y hay lugar también para el cuidado del animal, que sé que, y soy consciente y testigo de que así se maneja, por lo menos lo que uno ve y lo que siempre frecuenta en este tipo de organizaciones, el animal se cuida. Nicolás Oliveira, Intendente de Paisandú, gracias por estar en este espacio. Somos a caballo a través del portal Somos de Acá, de TV Río. Bueno, felicitaciones de vuelta por la cobertura. Y bueno, invitar a la gente a que se arrime, a que venga, porque la verdad que vale la pena. Y después, lo digo, durante el año, un rosario de actividades vinculadas, similares a esta, no de noche, porque es el único festival, pero muchas otras actividades que seguramente ustedes también estén acompañando en cada rincón del departamento que vale la pena. Esto dinamiza, esto moviliza, esto genera dinámica económica y por supuesto disfrute para la gente. Así que felicitaciones y vamos arriba. Gracias.